Partiremos de la base de que el hombre es un ser con vocación de infinito, la aventura del hombre. Es decir, que este hombre, que en cualquier momento somos nosotros, apunta a algo que, claro, estas líneas se abren hasta el infinito, apunta a cada vez un crecimiento mayor. Y esto se llama la aventura humana que hemos descubierto y en algún lugar aparece Dios. Muy bien. Una vez que ha aparecido Dios, es decir, que ha sucedido este punto que llamamos la Navidad, en la vida del hombre ha habido un nacimiento, esto es importante, y un nacimiento de Dios, de esto está explicado del año pasado, sale el cristiano. Entonces, ¿qué es un cristiano? Primera pregunta para hoy. ¿Qué es un cristiano? He dicho antes que los cristianos suelen tener claro lo que es un cristiano. ¿Verdad que sí? Yo lo acabo de decir, yo también lo tengo claro. Un hombre caminando su aventura y que en un momento de ella, o en toda ella, ¿qué más da? En un momento de ella topa con Dios y se lo queda adentro. Dice, yo soy un hombre que al buscar, sé lo que busco y lo tengo. Aquí lo tengo. Ha nacido un cristiano. Esto suelen saberlo muy bien los cristianos. Pero las consecuencias, esto es lo bueno, las consecuencias no las sacan, no las sacamos como toca. Tú tienes a Dios dentro de ti. ¿Y por qué le tienes? Hombre, porque Dios ha venido a mí. Estoy citando cristianismo, ¿ahora? Si yo tengo a Dios dentro de mí, ¿qué es? ¿Que me lo he comprado? No, comprado no. Me ha venido. Cayó del cielo el día de Navidad. Es igual. La historia es mi historia. En un momento dado, por un hilo invisible, Dios se descolgó dentro de mí. Primer punto. Dios llegó a mí. Y ese a mí, ese yo, Dios llegó a mí. Ese mí que recibe a Dios, que mí es. Que mí es. Cuando Dios aparece en el hombre, cuando es Navidad en el hombre, cuando Dios aparece en el hombre, ¿en qué hombre aparece? Y eso está dicho. En el hombre que le busca. En el hombre inquieto. En el hombre insatisfecho. En el hombre inconforme. O inconformista. Esto suena un poco mal, pero inconforme, por lo menos. Ahí sucede Dios. Lo hemos dicho. Dios viene sobre el hombre que camina. ¿Ves? Este mí. Dios está en mí. Pero este mí, este yo, que recibe a Dios, es un yo en camino. Si yo no viniera caminando, no habría cruzado mi camino con el de Dios. Un yo en camino. Luego, no, un yo quieto. Dios no llega al hombre satisfecho. El hombre satisfecho tiene bastante con su satisfacción, la del charco. El hombre insatisfecho, el hombre que logra todas las metas de la vida, pero que no le bastan, este es el hombre verdadero. Y este es el hombre que tiene a Dios. Volvamos pues al tema y pongamos la tortilla al revés. Es decir, que Dios aparece, ¿desde dónde? El día de Navidad. ¿Desde dónde venía Jesús? Jesús, ya lo he dicho, pues por un hilo invisible desde el cielo Dios se descolgó al 25 de diciembre, ¿o no? Y si Dios está en mí, pues por un hilo invisible Dios se ha descolgado en mí. ¿Verdad que sí? Ah, sí. ¿El niño Jesús de Belén, de dónde venía? Del seno de su madre. No cayó del cielo. No, no aterrizó el niño de Belén. Entonces, si Dios en la vida me aparece sobre mi camino de ruta, si no hay camino no aparece, sobre mi camino de ruta, ¿desde dónde me llega Dios? Desde el seno de mi camino de ruta. Al buscarle, yo le llevaba en mí. O sea que las dos verticales son una pura horizontal. Todo sucede en el corazón del hombre, esto lo sabíamos. Lo que no sabíamos es lo siguiente. Y todo sucede desde el corazón del hombre. Y la aparición de Dios en el hombre sucede en su corazón y desde su corazón. ¿Dios o aterriza en mi corazón viniendo por los ríos de mi sangre o no aterriza? Es decir, yo o soy fiel a mi vocación de andariego y Dios aparece en esta vocación. O soy infiel a mi vocación de andariego y Dios no tiene ni cielo ni cuerda para descolgarse en mí. No llega. Pregunta primera de todo el curso. El secreto es el hombre. El hombre. El hombre es Dios que viene. Le deben venir en el hombre. El hombre es Dios que viene. Ahora vas a salir a la calle y vas a topar, yo que sé con quién, con un mendigo, con un drogadicto o con un amigo. Es Dios que viene. Y con eso no se juega. Si tú tuvieras, pensaras, el rey me va a encontrar, a lo mejor te ponías un, no sé, depende de la afición que tengas a la corona, pero a ver, pues me pondré. Oye, ten cuidado, ten cuidado. Y el hombre no lo sabe. Estamos jugando con el patrimonio humano seriamente. Y esto lo sabemos por la antropología actual que muchos ya conocéis. Estamos jugando con el patrimonio humano seriamente, que es riquísimo. Dos millones de años de abuelos sufriendo y sudando por nosotros, dentro de nosotros, no se manipulan así como así. Protestan ellos y se ponen tiesos contra nosotros si hace falta. Cuando encuentras a tu amigo ahora en la calle, es Dios que viene. Es decir, es un encuentro con el infinito. Ni él lo sabe, a lo mejor ni tú. Y sobre todo, si él es, digamos, un ateo, menos lo sabe todo. Pero sucede igual, ¿eh? Sí, sí. El ateísmo actual es una forma que tiene Dios de llegar a nosotros. Como fue una forma que tuvo Dios de llegar a nosotros, nacer en un establo, que podría haber escogido un lugar más decente, ¿no? Decente. Es que cuando Dios llega, no hay lugar indecente. El lugar indecente, todo lugar es indecente cuando Dios no llega. Y todo lugar es decente cuando Dios llega. Y ahora tendrás en el día de hoy una alegría. Es Dios que llega, Dios llega por los caminos del hombre. Y ahora a lo mejor en esta conferencia te has sentido sacudido por alguna idea. Es Dios que llega. Y a lo mejor en esta conferencia has dicho, y para eso he venido yo, para escuchar estas tonterías. Es Dios que llega, no lo dudes. Estamos trabajando con el hombre. Y Dios, no sabes por dónde llega. Llega por todo tu camino, si tu camino es camino. Y no es parada. Bueno, pues terminamos esta primera parte. Primero, pidiendo que se tenga muy en cuenta durante todo el año. Esto ya se coloca en el ordenador de fijo, ¿eh? Esto debe estar ahí. De forma que aprecen el botón y viene siempre el esquema de los tres años. El hombre que camina, porque si no camina, ya no hablamos. El tema ya no nos interesa. Y el hombre que camina, ¿qué pasa? Que algún día, o en todo el día, topa con el infinito. Esto es fundamental. Que si no hay infinito, tampoco nos interesaría. Sí, de verdad, pero cuidado, esto es mucho más fácil. Que no hay infinito, pregúntale a este. Pregúntate a ti mismo. El hecho de que estés aquí es que crees en el infinito. Hombre, claro. Si creyeras que ya no puedes andar más, y que ya lo sabes todo, ya lo tienes todo, ¿para qué estás aquí? El infinito no tiene discusión. Posiblemente la única cosa segura que tiene el hombre es el infinito. Y que encima, en lugares de satisfacción como el siglo XX que tenemos, lugares, digo, en pesebres donde todo se nos sirve prácticamente gratuitamente y sobre todo fácilmente, aún así, este hombre está infeliz e inquieto. Es la demostración del infinito. Lo tenemos todo y tenemos malestar. Y aquí la demostración, luego, el infinito existe, y existe no sólo como un deseo, existe empujándonos. Es el camino por el cual vamos, es la fuerza que mueve nuestras piernas a caminar, es el tesón de la aventura que estamos manteniendo a lo largo de la vida. Este es el infinito. Luego, ya por todo el caminar del hombre, de este hablamos, ya viene Dios. Retener este esquema. Y ahora estamos aquí. Y una vez que Dios viene en el hombre, ¿qué sucede? Bueno, pues digo que las religiones de la tierra y la nuestra, sobre todo, han caído en el error que Cristo, como saben, del año pasado, criticó siempre. Cuando el hombre camina y Dios llega, y alguien dice, Dios es este y yo os lo muestro, alejaos que este es un maldito. Y esto lo ha hecho el cristianismo infinidad de veces. Nadie posee a Dios sino a aquel que le busca. Nadie puede ofrecer a Dios. Dios sale al encuentro de todo hombre. Y para esto leo un texto, por si alguien tiene tentaciones de denunciarme, por ejemplo, a la Inquisición. De todas formas, Torquemada ya no da miedo a nadie, pero hay otras Inquisiciones que sí que hacen daño todavía. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que es el texto teológico último que ha aparecido de forma oficial en el Magisterio Ordinario de la Iglesia, en el número 2, párrafo 2, dice lo siguiente. Entonces, todos los justos, todos los justos, desde Adán, insisto, sobre todo para los recién llegados, Adán no es Adán, ¿eh? Adán es lo humano primitivo que apareció. Cuando un mono, no eran monos, pero eran pongidos, cuando un mono o su familia se puso de pie y pensó, como decía Darwin, nació el clan humano al cual pertenecemos todos, supongo. Porque los hay que no están muy seguros. Apareció el clan humano y se llama Adán, significa lo humano en hebreo, no significa el hombre, el masculino y femenino, el padre de las generaciones, no, el lo humano, lo humano, Adán. Muy bien, pues desde este humano, es decir, desde el primer animal que tuvo la primera idea, y esa primera idea ya fue fenomenal, ¿verdad? Porque hay más distancia de lo animal a la inteligencia que de la piedra al animal, ¿eh? Entre una piedra y un elefante no hay tanta diferencia como entre un elefante y yo. Porque yo pienso y el elefante no. La piedra está muy cerca del elefante y el elefante está muy lejos de mí, aunque somos animales los dos. El mundo de la noosfera, que decía Telar, el mundo del pensamiento, es uno de los tres milagros que han sucedido desde la creación. El primer milagro es la aparición de la materia, ¿claro? No había nada de la materia, que encima es monstruosamente grande el universo. Segundo milagro, la aparición de la vida. Nadie jamás habría pensado desde la materia que la vida fuera posible, la multitud de animales que corren. Y el tercer milagro es la inteligencia. Desde todos los animales juntos, jamás pudo pensar nadie que le agarraría la chispa de la inteligencia. Y ahí estamos. A lo mejor vendrá un cuarto milagro, ¿eh?